Una nueva decisión para muchos populista por parte de Dina Boluarte. El último jueves, el gobierno promulgó la ley que autoriza un nuevo retiro de los fondos de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones AFP, hasta por un monto de cuatro UITs, equivalente a 20.600 soles. El pasado miércoles, el ministro de Economía, José Arista, había adelantado que no se observaría esta ley para no provocar un enfrentamiento con el Parlamento ante una batalla ya casi perdida. Los trujillanos dieron su opinión al respecto. Bueno, me parece bien porque de alguna manera alivia a las familias que están necesitadas con esta situación a veces económica que ocurre y que al disponer un dinero libremente, cada uno puede decidir el monto que necesita también para cubrir sus necesidades, ¿no? Pero en esta oportunidad no lo voy a retirar porque ya no es mucho lo que tengo y también de una manera u otra me perjudicaría para mi jubilación, pues, ¿no? Pero aquellos que van a retirar, como dice acá el colega, pues es importante que sepan en qué es lo que lo van a gastar o qué invertir también porque a veces se saca el dinero y se lo malgasta de repente y les puede perjudicar después. ¿Cuál es este de los que están sacando su plata? No me parece. Yo estoy totalmente desacuerdo porque lógicamente es su plata de ellos, pero no me parece porque eso es justamente para su jubilación, para posteriormente, ¿no? A partir de 65 años en adelante porque de lo contrario, si es que ellos hacen uso de ese derecho de su dinero, ¿para su vejez qué van a tener? Nada. Esta ley indica que la SBS determinará, mediante reglamento, el procedimiento operativo para el retiro en un plazo que no excederá de 15 días calendario contados a partir de la entrada en vigor de la ley. Al faltar poco para este nuevo retiro, algunos ciudadanos nos comentaron en qué utilizarán este dinero. En ahorrar, hacerlo más productivo en vez de que esté, digamos, este, bueno, guardado ahí, porque imagínate, creo que... ¿Puedo ahorrar de reno, quizás, mejor en su casa? Podría ser, sí, pero invertirlo. La verdad, la verdad, invertirlo, sacarle provecho ahorita. En construcción de la casa, no en la educación de los hijos. Bueno, invertiría en las cosas que más se necesitan en la familia, como se dice, ¿no?, por decir así. En cuanto al procedimiento para el retiro de los fondos de la AFP, la ley indica que los afiliados presentan su solicitud de manera física o virtual dentro de los 90 días calendario posteriores a la vigencia del reglamento de la presente ley. Además, precisa que se abonará al solicitante hasta una UIT cada 30 días calendario y el primer desembolso se concretará un mes después de presentada la solicitud.